Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World Warcraft en mi canal, estamos en la serie de farmeando monturas y vamos a venir a una mazmorra. Bueno, vamos a ir a una mazmorra y una raid, porque como seguramente se quede el vídeo muy corto, pues vamos a intentar pillar dos dragones. Me habéis puesto en los comentarios, el más votado era de venir aquí a por el Draco Vitreo, que se pilla con la mazmorra esta que hay aquí, vale, que ahora mismo no me acuerdo, ahora cuando entremos, creo que era el Núcleo Petre o algo así, si no recuerdo mal. Está situado en el Infralar, para llegar aquí pues tenéis que ir por ejemplo desde los portales que hay en las ciudades de Ventormenta o Wargrimmar, los portales de Cataclismo, vale, tenéis que ir a uno que es del Infralar y os dejaría pues aquí, lo que pasa es que en la base de esta especie de torre os dejarían y nada, pues sacáis el vuelo y venís a esta zona de aquí como veis. Me habéis pedido también que farme otro, otro, otro dragoncito, que es a Eonax, si no recuerdo mal, y a Eonax para que lo sepáis, esto es para que lo sepáis y lo hagáis vosotros si queréis. A Eonax se pasa, tiene una ruta de vuelo que es esto de aquí, vale, va dando vueltas, va dando vueltas por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Por todas estas piedrecitas, pues por aquí va dando vueltas. No voy a pillarlo porque como todas las monturas que son de mundo abierto, de estas de que matas a un bichito y te salte la montura, como la del tiempo perdido y todas estas, ¿no? Son monturas que tienen tiempo de respawn muy largo y a veces hay que hacer algunas cosas para que salgan y en fin, un maldito follón. Yo simplemente os he dado la ubicación, ¿vale? Para que sepáis dónde farmear a Eonax, pero ya os digo que os va a costar porque es algo que, bueno, porque la gente anda farmeando, campeando y creo recordar que tenía a lo mejor un spawn de 48 horas o algo más, entonces es muy complicado. Así que bueno, vamos a entrar dentro de lo que viene siendo el núcleo Petro, si es que se llama así, y a ver si sale una montura. Pues bueno, gente, para la mazmorra esta simplemente tenéis que avanzar dándole al poderosísimo Molino Tormenta de Maná, hay que ir dándole caña para que vaya avanzando. Y bueno, deciros una cosita, hay un sorteo, ¿vale? Hay un sorteo, ya sabéis que este mes voy a hacer varios sorteos, estamos día 20, ya mismo empezaré uno de los sorteos que era que si el canal llegaba a mil vídeos compartidos, iba a hacer un sorteo de un videojuego, vais por unos 2030, de todas formas acordaros que es el periodo de 30 días así que seguid compartiéndolos si podéis. Y ese va a ser uno de los sorteos, ¿vale? Que lo tendréis ya mismo, a final de mes lo haré. Y he visto que hay un sorteo, que esto lo voy a avisar, pero también os voy a ser sinceros con vosotros. Bueno, hay un sorteo de pasar un día, solo es válido para España, este sorteo, de pasar un día con Revenant y con Canecro en la casa Corsair, me parece, si no recuerdo mal, creo que sí. Evidentemente os voy a dejar el enlace para participar, pero no os quiero engañar, ¿vale? El enlace que os voy a dejar abajo en la descripción hace que por entrar a él, a mí me den más posibilidades de ganar. ¿Qué quiere decir esto? El sorteo se va a hacer a través de una página que es Gleam, que es lo que yo utilizaré en el sorteo mío del videojuego, que es pues lo que os dije de que vais haciendo diferentes tareas y al realizarlas os van dando como boletos para tener oportunidades de ganar. Pues bien, este sorteo lo han puesto de tal manera que cada vez que entráis por el enlace de alguien, pues eso cuenta como un boleto para mí. Esto lo quiero decir porque si tenéis intención de participar, que sepáis que si entráis... No me ha salido, por cierto, la montura. Era aquí la montura. Vamos a ir a por Onixia y os sigo comentando. Bueno, mientras voy volando para allá, sé que se puede llegar más rápido desde Tanaris y todo el rollo, pero bueno, desde Ogremar se llega también bastante rapidito. Vamos a esta dirección de aquí, la guarida de Onixia, y os voy comentando lo que estaba diciendo. Si queréis participar de verdad, que sepáis que si le dais al enlace que os voy a dejar para el sorteo, me estáis dando a mí una oportunidad extra de poder ganar. ¿Por qué os lo digo? Primero, porque quiero ser sinceros con vosotros y no aprovecharme de vosotros. Y segundo, porque si hay alguien, que los hay, por ejemplo, sois de Latinoamérica, que bueno, pues no vais a participar porque, o sea, no podéis ser elegidos ganadores. Pues si me hacéis el favor de darle al enlace de abajo para participar y yo tener más posibilidades, pues os lo agradecería. Y hay gente que seáis de España que no vayáis a participar porque no os interesa, pues lo mismo. Creo que el sorteo era un día en Madrid, hay que ir a Madrid, y me parece que era el 3-4 de junio, si no recuerdo mal. Esto no me hagáis mucho caso, esto miradlo en el sorteo, en la base del sorteo, porque no me acuerdo muy bien. Pero la base era ser mayor de 18 años, disponibilidad para ir a Madrid ese día, que creo recordar que era el 3-4 de junio, si no, pues lo miráis y tal. Y poco más, bueno, participar en el sorteo, evidentemente. Así que bueno, quería comentaroslo, ¿vale? Por si me podéis echar una mano con eso, que no significa que me vaya a tocar. Evidentemente estamos hablando de Revenant, estamos hablando de Canecro, que tiene un montón de gente a sus espaldas. Va a participar bastante peña y por, aunque me ayudéis, no significa que me vaya a llevar yo el premio porque esto es estadística. A ver, si participan 10.000 personas, si yo que sé, me echáis una mano 100 personas o algo así más o menos, pues sí, voy a tener 100 posibilidades de ganar. Pero siguen siendo 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas las que participen en el sorteo. Entonces eso, que simplemente para que lo sepáis y que si podéis, pues me echáis una mano. Que la verdad es que hace ilusión, coño, que hace ilusión porque tengo ganas de conocer a Revenant. Lo conozco, lo conozco y me gustaría ver qué tal es en persona porque no... El día que me recomendaste su canal no me llegó de gustar del todo por el tema de que las partidas que vi eran, bueno, pues partidas normales, flameando a su equipo y tal. Y me gustaría conocerla en persona. Y luego Canecro, pues me parece un personaje, un personaje pero para bien, un personaje para bien. Y tiene que ser un cacho fundamental y me encantaría conocerlos en persona. Así que bueno, lo dicho, que ahí tenéis abajo en la descripción eso, si me podéis echar la mano bien. Y si no, pues también, oye, si no, pues intentaré ganar con mis puntillos sin ayuda de nadie. Y nada, lo que está diciendo, vamos a ir a la Guardia de Onixia para intentar pillar esa montura que no la tengo. La verdad está chula también, muy rápida. Y aparte, vamos a hacer un logro que es este de aquí, que me falta, no sé de qué me faltaba. Lo tengo en 25, no, en 25 no, lo tengo en 10, en la modalidad de 10 jugadores, pero en la de 25 no. Se trata de que cuando esté volando hay que sacar, bueno, pues 50... 50 vástagos. Claro, lo que pasa es que salgan del cascarot durante 10 segundos, o sea, durante 10 segundos. Tienen que estar en el suelo, o sea, tienen que estar por ahí pululando 10 segundos, entiendo yo. Bueno, ahora lo vemos. Evidentemente, el tema del logro es algo que no es lo principal, lo principal era la monturita. Entiendo, he entendido el logro así, ¿vale? He entendido que hay que pegarle a Onixia hasta que salga volando, luego pues habrá que dejarla tranquila. No sé cómo lo voy a hacer, porque a Onixia la vamos a partir. Y si la bajamos al 0, lo que hará es que... O sea, si la bajamos al 1% de 4 tortas, lo que hará es que tendrá su fase aérea, pero dará un voltio por arriba y bajará enseguida. Entonces, eso no vale. No vale porque he entendido que hay que sacar 50 vástagos, que estén 10 segundos, luego matarlos. Y... ¿No? Después matarlo y después derrotar a Onixia. No lo sé, ahora lo vamos a ver. Yo entiendo eso. Yo entiendo eso, así que vamos a probar. Espero no cargármela. No cargármela de... Estoy por quitarme las armas, gente. Me voy a quitar las armas. Le voy a meter puñetazos en la boca. A ver. Onixia. Aunque sea más lento, prefiero esto, ¿eh? Prefiero esto. Prefiero esto porque estoy viendo que si no, la reviento. O sea, estoy viendo que... Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Ahora va a salir volando. Sale volando. Ok. Y ahora habrá que abrir 50... 50 de estos. Es lo que entiendo yo, ¿vale? Es lo que entiendo yo. Vamos pisando huevos. Muchos huevos. Sigue volando. Está volando. Vale. Pero el problema es cuando. Cuando tengo... Bueno, el problema es cuando tengo 50. Y el problema es... Me petará el PC. Porque aquí hay muchos bichos. Y cuando yo tiro un Hulling Blast... Esto se va a llenar de números. Y me va a petar. Me va a petar. Me va a petar, gente. Vale, sigue en el aire. Yo creo que ya está. Nos hemos paseado por aquí. Tenemos un montón. Vale, vale, vale. Habrá 50. Yo creo que habrá 50 aquí, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a darle. A ver. Vale, estaba volando. Ahora ya lo hacemos así. Catapum. Catapum. Ya no podemos equipar las armas. A decir verdad. Venga, baja. Zenutria. Tú no. Quiero que baje Onixia. ¿Logro? No. Pues no he entendido el logro. Entonces. Pues ponérmelo en los comentarios. Que he hecho mal. A lo mejor no había 50. Tenía que haber 50 seguro. Tenía que haber 50 seguro. ¿No habría 50? Puede ser que sea que no había 50. 50 de estos. Porque 10 segundos lo hemos estado. Bueno. Ponerme en los comentarios. Si alguno lo ha hecho y sabe cómo va. Intentar ponerme en los comentarios para venir otra semana y hacerlo. Vamos a lo importante que es el tema de montura. Por favor. Ya va tocando una maldita montura. ¿Eh? Una hacha. A ver. Es muy fea. Porque siempre me equivoco. Tío. Siempre que la veo digo. Me ha tocado. Pero no. No me ha tocado. Se está riendo de mí. Se están riendo de mí. Pues bueno gente. 22 casi. A lo mejor me mejora. Porque tengo aquí casi. Tengo bolsas de mierda. No. No tengo tal. Bueno. Pues es vuestra. Vuestra hora. Acordaros de. De lo que os he dicho. ¿Vale? Del sorteo. Ponerme en los comentarios. El tema de la próxima raid o mazmorra. Que queráis que vayamos. Ponerme también lo del logro este. Que no. No sé qué ha pasado. O sea. Esperaba que era así. Ponía. 50 bichos. ¿No? Durante 10 segundos. Mientras Onixia está volando. Y luego derrotará. No lo entiendo. ¿Vale? No lo entiendo. No lo he entendido. No sé qué. No sé qué ha podido pasar. Lo mejor es que no había 50 bichos. Pero yo diría que sí. Hemos pisado todos los huevos que había por ahí. Por acá. Por el camino. En fin. Que si os ha gustado el vídeo. Intentéis darle al botón de me gusta. Compartidlo para las redes sociales. Y como digo siempre. Muchas gracias por ver. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego.